Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Kulel, superhéroe del Barça que no sirve para nada. Vamos a estar hablando del drama que se acaba de vivir en el Mundial para la selección mexicana y lo bien que le ha ido a Argentina su partido contra Polonia porque México lo ha tenido, lo ha tenido ahí a rozar, a tocar, ha estado a punto de clasificar. Le ha faltado el canto de un duro que decimos aquí en España. Un duro era una moneda de cinco pesetas y ahora cinco pesetas no son nada, pero vamos, que antiguamente pues con cinco pesetas te comprabas, cuando yo era niño te comprabas un paquete de chicles. Le ha faltado el canto de un duro, le ha faltado nada a México para poder clasificarse. Incluso con el gol de Arabia Saudita solo tenía que meter un gol más y metiendo un gol más habría clasificado con un 3-1, pero no ha podido ser y México se ha quedado a las puertas de pasar a octavos de final. Sin embargo, el que sí ha pasado ha sido Argentina. Canelo estará contento porque si Messi hubiese marcado el gol de penalti y hubiese perdido Polonia 3-0 también habría clasificado México. Así, paradojas de la vida. Messi falla un penalti que también le podría haber dado la clasificación a México. Bueno, vamos a analizar el partido de Argentina. Una Argentina que ha hecho posiblemente en líneas generales su mejor partido. También ha sido el partido más plácido. En la primera parte un dominio absoluto de la selección argentina con un juego bastante ofensivo, con bastantes llegadas pero no súper importantes y una Polonia que efectivamente ha salido automáticamente a especular con el empate. Es lo que quería Polonia que incluso perdiendo 2-0 no ha hecho absolutamente nada para meter un gol porque lo que no quería era seguir encajando goles porque recordar que ha pasado por un gol pero por un momento durante muchos minutos del partido Polonia estaba pasando gracias a las tarjetas amarillas ya que México tenía más y esto le daba el pase a Polonia. O sea, estaba siendo un drama atómico el partido este. Bueno, entonces en una primera parte argentina donde hay una jugada polémica que es un penalti a Leo Messi. Aquí entre Beno y yo teníamos una discusión de si era o no. Yo decía que no, él decía que sí, él decía que le da un puñetazo en toda la cara. Para mí sí que evidentemente le da en la cara pero es una pelota que ya ha pasado, que ya ha rematado, que no va a ningún lado, no corta ninguna acción de gol. También hay contacto en el fútbol, también hay choques fortuitos. La regla dice que es penalti pero para mí no debería ser penalti y ahí os lo dejo a cada uno de vosotros a que decidáis. Yo con los penaltis siempre soy bastante estricto en el sentido de que el penalti es una pena, es un castigo muy severo porque es prácticamente gol. Y entonces tiene que ser una jugada muy clara de penalti. Una jugada muy clara de penalti que además aborte una jugada de peligro. O sea, si ya ha rematado, la pelota se va a tomar por el culo y el portero se choca contigo, bueno, evidentemente el portero no puede desaparecer pero tú ya has rematado. Si hubieses rematado a portería y entra a gol, pues hubiese sido gol, no penalti. Entonces yo ahí no hubiese pitado penalti porque el contacto tampoco me parece tan, tan, tan aberrante como para pitarlo. Esto es lo mismo que el agarrón del englet a Sergio Ramos cuando Sergio Ramos se cae en dirección opuesta al agarrón y la pelota pasa tres metros por encima de su cabeza. Que dices, es que aunque no le agarre el englet, esa pelota no la remata. Por lo tanto, el agarrón del englet en realidad no frustra nada. No cambia nada. O sea, con y sin agarrón esa pelota no se remataba. Por eso yo esos contextos los tengo en cuenta para realmente castigar con penalti según qué jugadas, ¿no? Y esta yo personalmente no la habría pitado como penalti. Pero evidentemente aquí vamos a hacer diferentes interpretaciones. Repito, Venom tiene clarísimo que es penalti. Así que cada uno tiene su interpretación y ahí la dificultad de saber si hay que pitar o no. Por lo que sea, al final el árbitro sí ha pitado penalti y Messi lo ha fallado. O el portero se lo ha parado, como queráis. Evidentemente esto servirá para muchos para criticar a Messi que en los momentos importantes falla penaltis importantes, lo cual no será mentira. No es la primera vez que Messi falla un penalti importante con el Barça o con la selección argentina. Así que es cierto que Messi a veces tiene la escopeta un poquito mojada cuando se trata de penaltis importantes. Y es quizá el talón de Aquiles de su carrera deportiva. Esos fallos de penalti en momentos puntuales que habrían servido al Barça para clasificar en Champions, a la selección argentina quizá para ganar alguna Copa América. Bueno, siempre ha habido algún penaltito ahí donde Messi ha podido decantar. Pero bueno, tampoco se le puede pedir a Messi que sea perfecto, porque no hay nadie perfecto, ¿no? Todos los jugadores tienen un punto débil, digamos, ¿no? Bueno, dicho esto, con el fallo del penalti Argentina ha seguido a lo suyo y era claro, desde mi punto de vista, estaba claro que si Argentina seguía jugando así, el partido lo acabaría ganando. Yo creo que era una superioridad totalmente aplastante ante una Polonia totalmente sumisa, que no quería absolutamente saber nada, ni de marcar goles. Yo creo que el portador argentino no lo ha tocado ni la pelota con las manos. En la primera parte sí, en un balón aéreo, pero creo que prácticamente ni la ha tocado con las manos. Luego, en la segunda parte, bueno, ha venido el gol de McAllister y luego el gol de... ¿cómo se llama este? ¡Ah, Dios! Del de Manchester City, coño. Álvarez... Ah, no me acuerdo el nombre. Bueno, es igual. Ya sabéis quién es. El delantero que fichó el Manchester City de River este año ha metido un golazo dentro del área. Una buena combinación con Enzo. Creo que ha sido con Enzo. Y Argentina, a partir de ahí, ha tenido un partido totalmente plácido. Y por fin Argentina y los argentinos han podido vivir un partido tranquilo. Porque la primera parte, aunque no se ha encontrado portería y no han podido marcar gol, y el portero además ha hecho un partidazo, el portero polaco, posiblemente sea el portero del Mundial por ahora, porque le ha salvado no solo del penalti, sino luego también otra de Messi. Ha tenido varias paradas de mucho mérito y está demostrándose en un porterazo. Bueno, pues Argentina no le he visto que se haya puesto nerviosa. Creo que Argentina ha ido martilleando, percutiendo, entrando, entrando, entrando y finalmente ha conseguido el premio de los goles, lo cual hace justicia a un partido que ha sido claramente dominado por Argentina, que claramente es mejor selección que Polonia. Esto me hará gracia porque si Messi hace el partido que ha hecho Lewandowski, mucha gente diría que Messi es un muerto. Claro, tú puedes concluir que Lewandowski es un muerto por el partido que ha hecho hoy si su selección no ha intentado atacar nada, ni filtrarle, ni darle ni un solo pase en condiciones. Estaba más solo que la 1. Ha intentado recibir un par de balones y estaba completamente solo. Entonces, claro, ¿puedes juzgar a Lewandowski en ese contexto? Hombre, es muy difícil. Pues a Messi con la selección muchas veces le ha pasado lo mismo, que no estaba en un contexto favorable como para lucir más de lo que lo ha hecho en muchos partidos, ¿no? Al final este es un deporte de equipo. Esto no son partidos de tenis individuales, uno contra uno. Entonces, bueno, pasa Argentina, pasa Polonia, pasa Argentina primera de grupo. ¿Quién iba a decir, no? Que después del primer partido, los nervios con el partido de México, que al final Argentina pasaría como primera de grupo con 6 puntos, lo cual es una clasificación de las más top, porque creo que con 6 puntos han pasado aquí en Francia y no sé si Países Bajo ha pasado con 7 o con 5. Ahora la verdad que no tengo claro, creo que con 7. O sea que es una de las puntuaciones más altas que veremos en la fase de grupos, excepto que España también gane a Japón, se pondría con 7. Bueno, veremos a ver cómo acaba la cosa, pero quién iba a decir que Argentina acabaría pasando con cierta solvencia, ¿no? Como líder de grupo en solitario, en un grupo que empezó siendo la última, que se puso colista nada más empezar la competición. Bueno, contento por la selección argentina, contento por los argentinos, pero triste por México porque lo ha tenido. He estado viendo imágenes cruzadas con el partido, le han anulado un par de goles a México, ha metido dos golazos México, lo ha tenido, México lo ha tenido por los pelos, le ha faltado nada para poder pasar y clasificar junto con Argentina para la siguiente ronda. Qué pena, qué lástima lo de México porque realmente ha estado muy, muy, muy cerquita de conseguir esa deseada clasificación para la siguiente ronda. Así que nada, señores, esto es lo que ha pasado, ha sido una jornada muy emocionante. Repito, porque ha habido un momento en que México estaba a punto de clasificar y estábamos aquí deseando que clasificara, pero no ha podido ser, una lástima. Es fútbol, no pasa nada, seguiremos viendo el Mundial y a ver qué pasa con las siguientes jornadas. Así que, por lo menos Argentina sigue y mantiene ahora mismo intactas sus opciones de ganar todo y que creo que va a tener que mejorar un poquito, a pesar de que hoy yo le he visto un muy buen partido, aunque tampoco, también os digo que Polonia no sería el equipo más más hábil para evaluar realmente las opciones que tiene Argentina de ganar el Mundial, porque equipos, solo ha habido dos equipos que se han enfrentado entre ellos de un nivel similar y con opciones de ganar el Mundial que serían, desde mi punto de vista, España y Alemania. Creo que no ha habido todavía enfrentamientos groseros tipo, pues no sé, Brasil-Argentina o Francia-Brasil, Francia-Alemania, Francia-España, Francia-No sé, no voy a decir Bélgica porque con el follón que tienen montado los belgas no los voy ni a poner en la lista de favoritos, pero creo que todavía falta ver algunos partidos, que empezaremos a verlos ahora, de un calibre diferente donde se podrá realmente ver mejor quién es quién en este Mundial, ¿no? Quién es quién cuando se enfrenten equipos muy potentes entre sí y veamos bien bien el calibre de cada uno. Pero de momento Argentina, oye, era una de las favoritas al empezar el Mundial, ha acabado su grupo al final de forma, podríamos decir, casi brillante, porque es primera de grupo y, bueno, sí, perdió el primer partido, el partido inicial siempre es complicado, partido del susto, pero después ha ganado a México y ha ganado a Polonia y este último partido lo ha ganado con bastante solvencia. Así que, bueno, señores, nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spyderculé. ¡Hasta la próxima!